buenos días aquí tenemos a nuestro amigo crack desayunando son las 8 de la mañana del día 30 de diciembre de 2021 y vamos a empezar el día antes de marcharme a trabajar poniendo una comidita rica ahora mismo esto es un puerro esto es agua un poquito de sal del himalaya y una carcacita de del pollo que nos envió el otro día a nuestro amigo manolo lo que cría él para hacer un caldito de pollo con estas verduras crack deja de burgar calabaza zanahoria judías que las pele anoche les quité el rabito y las partí unos garbanzos y un poquito de col y este es apio de nuestro huerta que guay ya se va viendo el color a la huerta la verdad ya están las cosas muy grandecitas entonces vamos a poner toda esta verdura ahí y ahora después os digo otra cosilla ya he puesto todo lo que habéis visto en la olla vamos a mezclarlo como podréis observar estas son las hojas de la de la col la zanahoria la calabaza las judías verdes las habichuelas carabanzos el puerro el apio que está por ahí y ahora ahora te pone llora ahora en esta sartén voy a picar un ajito en láminas le voy a poner un poquito de aceite de oliva y pimentón y antes de que arranque a hervir para que el pimentón no se queme se lo volcamos aquí en la sartén dejamos que hierva un poquito antes de taparlo después lo taparemos durante 20 25 minutos aproximadamente porque la verdura que hay está tapadita además está cortada y además tampoco estaba tan dura la calabaza no estaba tan dura y la zanahoria que es lo más duro lo demás está todo blandito y como podéis ver aquí esto es una comida que resucita bueno pues aquí tenemos lo que os he dicho el pimentón con el aceitito y el ajo y lo vertemos sobre la olla y eso le da un sabor muy rico es una tontería pero no lo es bueno pues esto lo voy a tapar lo tengo cinco minutitos que arranque a hervir después lo tapo con la válvula y ya os digo pues son las ocho y cuarto a las nueve menos veinte o así mientras que me ducho y me visto esto se hace ahí vemos crack me encanta la zanahoria me encanta vamos parece un burriquillo bueno os voy a enseñar una cosa para cortar este vídeo ya es una sorpresa que todavía no me había dado tiempo a firmar en mi huerto bueno aquí tengo una sorpresa quitamos esto y ¡voilá! una alpaca de setas esta es de otra variedad mirad mirad que setas que ramillón tenemos aquí para coger esto lo vamos a coger lo vamos a hacer al ajillo para mañana que es nochevieja nos vamos a tomar unas setas al ajillo y ya veremos que hay algo más esta es la que teníamos antigua que la dejamos ahí pero ya no creo que vaya a echar ninguna cosecha más así que la vamos a tapar bien ya ha venido muy bien el agua de la lluvia la tapamos para que no le dé el sol y vamos a dar un pequeño repaso al huerto mirad lo que he hecho con algunas hojas de de coliflor de las que he utilizado para la comida se las he puesto aquí a las coles porque ya tenemos aquí coles de bruselas coles de bruselas no brócoli esto es brócoli y esto también es brócoli veis que ya está saliendo entonces como están los caracolillos esos que le gustan digo bueno pues le vamos a poner unas hojas de coliflor directamente le gusta mucho la hierba parece una oveja y por aquí por aquí donde está aquí también le he puesto veis aquí tenemos otro brócoli fijaros que yo creía que era coliflor voy a ver todo brócoli está bien pero vamos que la coliflor también está bien bueno pues veis el progreso de los guisantes le subí una planta más y aquí está está maravilloso la verdad cada flor de de esta cada flor de esta es un guisante hay algunos ya por ahí algunas vainas largas pero no alcanza a llegar a abastecerlo hombre ya tenemos aquí las flores de las habas eso significa que dentro de muy poco ya empiezan a aparecer las habas y ya podemos comer tortillitas de habas y esto sigue creciendo bueno me encanta el huerto ahora me encanta crack deja de comer por donde vas ese es el apio que hemos utilizado para la comida bueno 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 pues los tomates cherry siguen adelante esta tomatera le quité el plástico como visteis en el último vídeo creo que os lo enseñé y le puse una manta térmica y ahora estamos tapaditos y entonces como estamos por la mañana todavía no quiero abrirlo pero vamos tiene un montón de flores y un montón ya de tomatitos bueno pues aquí también le puse porque aquí tenemos esta sí me parece que es una coliflor espero y la cachofa va viento en popa bueno pues amigos me tengo que marchar que voy ya un poquillo apurada de tiempo la olla sigue pitando empieza a oler aquí el olorcito de la legumbre y de la verdura y bueno pues mañana seguro que conectaremos con alguna cosa ah, ah, os voy a enseñar otra cosa que me voy, que me voy esto que tenemos aquí es de haber pelado la judía la zanahoria la calabaza el apio, todo esto lo vamos a dejar porque no os he enseñado mis lombrices tengo una caja de lombrices para el huerto que las estoy criando no bueno pues eso será a lo mejor si puedo mañana bueno amigos pues me despido con este sol que está apareciendo adiós amigos comer rico